San Juan es una de las regiones más grandes a nivel de Puerto Rico. Yo soy director de la escuela La Esperanza en Puerto Nuevo San Juan. Es una escuela de educación especial, una escuela especializada para estudiantes con discapacidad intelectual de moderada a severa. Como director de una escuela de educación especial, la seguridad, la tranquilidad y el que ellos estén bien es muy importante. Antes de Marston no había una postura de seguridad centralizada para las escuelas. No contaban con sistemas electrónicos. Ellos tenían guardias físicos en 250 escuelas. Con el sistema electrónico entonces pudimos abarcar más las 856 escuelas a la misma vez reduciendo los precios de lo que es un guardia físico allí. Decidimos instalar un nuevo sistema ya que el proyecto de las cámaras de seguridad en la escuela pública es uno bastante grande que requiere herramientas diferentes y requiere un suplidor que cumpla con todos los requisitos que tiene el proyecto. El hecho de que Marston sea una plataforma tan abierta que acepta tantas marcas y tantos componentes de una manera tan fácil de poder configurar y de poder mantener nos ha ayudado a nosotros y a nuestros clientes. El beneficio más grande es básicamente que pudimos trabajar un proyecto de alrededor de 9000 cámaras con tan solo 5 o 6 personas. Decidimos usar Marston mientras preparábamos nuestra propuesta porque nos permite ser dinámicos y adaptarnos a los cambios en el crimen y con Marston podemos ser dinámicos de igual manera. Podemos cambiar las posturas de seguridad, podemos ser eficientes en nuestro trabajo y podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Hemos visto también pruebas cuando el proyecto iba a ser implementado y funciona. Hubo un crecimiento en cuanto a seguridad y una baja en los escalamientos en las escuelas. O sea que hubo un resultado muy positivo. Con el sistema de videovigilancia que implementamos utilizando Marston, la sensación de seguridad en las escuelas ha aumentado. Se sienten mucho más seguros los niños, los maestros. El que los padres confíen en el lugar donde van a enviar a sus hijos es un lugar armonioso, un lugar tranquilo, un lugar seguro. Eso es importante.